¿Cansado de querer jugar al Fall Guys y no poder hacerlo? ¿Cansado de no poder jugar, ese juego que es tan bueno? Pues amigo, te tengo una solución. No será el verdadero Fall Guys. Pero esta es una solución bastante buena, y lo mejor es que lo puedes jugar con tus amigos. Que entre la motherfucking intro. Como ven si no son ciegos, este juegazo es una excelente copia del Fall Guys, para móviles. Si como escucharon. Para móviles. Este juegazo tiene variedad en skins, gestos, animaciones y por supuesto su pase de temporada. Y no olvidar su extensa lista de mapas. Hay muchos más mapas de los que mostré ahora. Pero ustedes los tienen que descubrir. No haré todo el trabajo por ustedes. Este juego es tan adictivo, que me volví un pro player aquí. Solo miren esta jugada. Y así es como se gana, fácil, sencillo y para toda la familia. Para jugar con tus amigos, tienes que ir a este apartado. Luego dependiendo si tu invitarás a tus amigos, o ellos te inviten o también dependerás si tienes amigos. Bueno como ya es de costumbre, les pido que se suscriban, así me apoyan bastante, comenten los vídeos para poder saludarlos y darles un buen cocoro. Y activar la campanita, ya que youtube está del asco estos días y no notifica los vídeos. Esto fue todo por hoy, link de este juego en la descripción o en los comentarios. Un besazo en el siempre sucio, y bye bye. Chau.